¡Hey! 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 ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial. Soy Tarnes, un proto gran maestro. Y hoy quería hablarles sobre un concepto en StarCraft 2 que es Adaptación. ¿Ok? Adaptación en StarCraft 2. Les quería hablar sobre cómo este concepto puede ayudarlos a cambiar su perspectiva en el juego y por ende, eventualmente, ayudarlos a obtener más victorias, más MMR, más liga, más placer. ¡Fantástico! Lo primero que vamos a hacer es una distinción entre lo que es improvisar y lo que es adaptarse. Ahora, te voy a poner el siguiente escenario. Imagínate que tú eres víctima de un 12-pull. ¿Verdad? Un 12-pull. Entonces, aquí viene un Zerk con una cantidad de Zerlings tempranito a tu base. ¿Qué haces tú? Improvisar versus adaptarse. Para mí, un jugador que improvisa lo que va a hacer es ¡Oh, diablos! En el ladder me pasa muchas veces que me llegan Zerlings tempranos y no sé cómo defenderlos. Ok, ¿sabes qué sería buena idea? Hacer defensa. Entonces, este Protoss va a empezar a abrir con una Forge. ¡Fantástico! Y a partir de eso, hace un par de cañones, quizá uno o dos cañones. Esto es como clásico de un Protoss en oro o platino. Y cuando llegan los Zerlings... ¡Ajá! Llegaron Zerlings. Tengo cañones. Se defiende solo. ¡Pum! Lo logré. Éxito total. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Ok. ¿Cuál es el problema con improvisar? El problema con improvisar es que si esta es tu única apertura, una Forja con dos cañones en PBZ, si el Zerk hace cualquier cosa que no sea atacarte temprano, ya va a empezar con una ventaja. Porque tú desperdiciaste dinero en una Forja y en cañones tempranos que no vas a ocupar. Y por lo tanto, tu expansión está más tarde, tu sonda está más tarde, tu ejército está más tarde, porque tu portal está más tarde. Así que además, su tecnología está más tarde. Todo está atrasado. Pero, hey, no morimos con Zerlings, ¿verdad? ¡Fantástico! Ok. ¿Qué hace un Protoss que se adapta? Que se adapta al 12 Pool. Ok. Tal vez logra obtener la respuesta por sí solo. Tal vez busca algún tutorial en YouTube de algún canal de alguien que le haya hecho un tutorial. Tal vez busca en Google, no lo sé. Pero el tema es que él va a hacer algo basado en lógica e información. Primero, lógica. Ok, si me hacen un 12 Pool, ¿qué tengo que hacer? Defenderme, ya. Pero el tema es que mi apertura es expansión temprana. A mí me gusta hacer el pilón, el portal, el gas y luego el nexo y ahí empiezo a hacer el resto. Bueno, entonces adaptarse significa que en vez de hacer el nexo, vas a hacer la cibernética y un segundo portal para poder completar la muralla. Y vas a hacer Zealots, vas a hacer tu segundo pilón más temprano. Y una vez que tú sepas que los Zerlings ya no pudieron entrar, vas a hacer la expansión. Fantástico. Fantástico. Entonces aquí hay un proceso que tiene lógica. Tenemos una muralla para impedir que los Zerlings entren. Tenemos Zealots, pero tampoco es como que hagamos 10 Zealots porque vienen 10 Zerlings. Sino que vamos a hacer Zealots en la cantidad que nosotros consideremos necesaria de acuerdo a la cantidad de Zerlings que veamos. Tenemos también que al hacer una muralla en la natural, aseguramos nuestra expansión y por lo tanto podemos expandirnos. Y además al haber hecho el portal temprano y la cibernética temprana, el flujo de nuestra tecnología no se detiene. Por lo tanto, nuestros Target o Dark Templars o lo que sea que tengamos planeados, igual va a salir temprano. Y aquí es el Zerk el que está trazado. Pum. Adaptación, baby. Por un lado, lógica. Por otro lado, información. Para que esta conducta sea tomada, el Protoss va a realizar una acción fundamental que es Scouting. ¿Qué es Scouting? Explorar. Entonces, él tiene su apertura normal por pilón, portal, gas, nexo, cibernética, después el siguiente pilón, bla, 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 todo normal, macro. Pero, si él ve que un Zerk tiene una Spawning Pool temprana, él no se va a expandir tan rápido. Va a hacer la respuesta a la Spawning Pool temprana y luego de eso va a reanudar su plan. ¿Ok? Entonces, él se adapta a lo que está sucediendo en la partida. Él no intenta hacerle counter al 12 pool. Él no intenta inventar una solución que nunca existió. Él tiene una conducta determinada que la va a tomar de acuerdo a la información que él obtuvo. Por eso es muy importante, y lo pongo como segundo concepto, el explorar la información. Porque por muy bien que tú sepas defender al 12 pool, si no los cauteas y no reaccionas, no sirve de nada. ¿Ok? A menos de que seas Spouting. ¿O quién era el otro? CJ Hero. CJ Hero era muy bueno defendiendo 12 pools sin verlo. Ok. Bien. Fantástico. ¿Se entiende para mí la distinción entre improvisar y adaptación? No digo que improvisar no sea algo genial y que algunos jugadores no sean muy buenos en eso. Pero para efectos prácticos, adaptarse es un concepto más potente que improvisar. Ahora, ¿qué pasamos a esa parte? ¿Cuál es el problema con el tema de la adaptación? Que para adaptarse, como podrán haber intuido, hay que tener un número determinado de competencias y habilidades que no hacen que esto sea para nada sencillo. Claro, en teoría yo puedo decirte, no, mira, tú ves un 12 pool y haces esto, y si ves cucarachos, haces esto otro, si ves naidus aquí, aquí y acá. Pero, no es tan simple. Porque, primero que todo, tienes que tú tener ya claro cuál es tu plan. ¿Ok? Vamos entonces al Pain. Hagamos un... Un círculo. Ya digamos que somos un virus. Un coronavirus. Ok. Este círculo es nuestro super plan. Le plan. Digamos que nuestro plan es Proto vs Zerk. Expandirse temprano. Sacar un Stargate. Harasear con oráculos Boy Rays. Eventualmente hacer la tercera base temprana. Y hacer la estrategia que les contaba del doble Stargate Boy Rays. De sacar seis Boy Rays. Y luego a tres bases hacemos una Lean. Con Zealot, Arcontes. Más los Boy Rays que tengamos. Ok. Así un plan bien cortito, conciso. Que se entiende bastante bien. Expandirse temprano. Stargate. Tercera. Alina tres bases. ¡Pum! Ahora, este plan. Como ustedes ya saben por los otros videos. Tiene distintos componentes. O sea, aquí hay una apertura. Hay transición. Hay una composición determinada. Tienen que haber eventos gatillantes que nos digan cuándo atacar. Y... Entonces... Con eso, tú ya tienes tu conducta. Lo que tú vas a hacer. Tu parte de la partida. ¿Ok? Digamos que es el 35% de la partida. Lo pones tú. 35% del oponente. Y el otro 30% lo pone la interacción entre ambos. Ok. Entonces tú tienes tu 35%. Te sabes tu apertura. Tu onda de construcción. Tienes tu plan. Tus eventos gatillantes que te dicen cuándo atacar. Sabes qué composición vas a hacer. Más bien. Cuando se transiciona de esto a lo otro. Etcétera. Fantástico. ¿Qué procede? Cuando yo te hablo de adaptación. Este plan lo que va a hacer aquí es mutar. Y va a tener cosas. A veces va a ser que se agregan cosas. Y a veces va a ser que se tengan que quitar. ¿Ok? Y eso es lo que implica el proceso de adaptarse. Fantástico. Esto parece ya casi una clase de receptores de bioquímica. Bueno. ¿Qué procede? Déjenme retomar el libro. Ok. Por ejemplo. Cuando tú. Cuando tú. Reaccionas a un 12 pool. Tu plan no cambia. Pero sí cambia el orden. ¿Verdad? Cambia en ese caso particularmente el orden de construcción. Es decir. Se ve influida la apertura. Probablemente los timings que tenías. Ponte tú si era el 720. La line ahora va a ser al 740. Porque te retrasaste 20 segundos al tener que reaccionar al 12 pool. ¿Verdad? Eso como que cambia todo. Como que da un giro. Pero igual la estructura se mantiene en ese caso. Si bien. No es exactamente igual. Vas a hacer básicamente el mismo plan. Solo que. Todo está un poquito más tarde. Por haber reaccionado al rival. Ok. Ahora. Distinto es. Distinto es. Cuando tu rival te plantea algo. Donde no basta con cambiar el orden. De las cosas que estás haciendo. Sino que tienes que. Sacrificar algo. O incluso. Sacar algo distinto. Por ejemplo. Digamos que. Yo escauteo. A un Zerg. Yendo. Naitos. Ok. El Zerg. A dos bases. Está planteando. Una alerta temprana. Yo la escauteo. Digo. Podría ser Naitos. Después voy escauteando. Con una alucinación o algo. Oh. Efectivamente. Es un Naitos. Ok. Si yo veo. Naitos. Naitos. Entonces. No puedo tomar. Una tercera base. Si al ser que está a dos bases. Y yo veo. La layer temprana. Él todavía no tiene tercera. Yo no puedo tomar mi tercera. Entonces. ¿Qué hago ahí? En vez de tomar una tercera base. Voy a hacer. Más portales. Más temprano. Ponte tú. Antes hacía dos. Ahora voy a hacer cuatro. Y. Voy a agregar. Un par de baterías. Donde yo creo que va a salir el Naitos. O un par de baterías al frente de mi base. Fantástico. Entonces ahí lo que hiciste. Fue agarrar los recursos. Que ibas a gastar en una cosa. Pum. Y los tomaste para hacer otra. Ahora. En parte. Eso fue cambiar el orden. Porque los portales que hiciste ahora. Igual los ibas a hacer más tarde. Y la tercera que no hiciste ahora. La vas a hacer más tarde. Pero. Por ejemplo. Las baterías. No eran necesariamente parte de tu plan. O warpear Sealots. Para defenderte el Naitos. Quizá tampoco era parte del plan. Sino que es algo nuevo. Un ajuste que estás haciendo. Para poder sobrevivir. Y continuar con el plan. El resto de la partida. Te fijas que en ninguna parte. Hablamos de. Hacerle counter al Naitos. No es como. No. Mira. La palabra mágica aquí. Es que si te va Naitos. Tú sacas Dark Templars. Y cuando te lleguen Naitos. Le metes los Dark Templars. Y suceden mágicas cosas. No. Sino que. Lo que estamos haciendo. Es adaptarnos. Y específicamente. La palabra que a mí me gusta. Es ajustarse. Tú ajustas. Tu orden de construcción. Tu estrategia. Y tu plan. En base a lo que está haciendo el rival. Para poder. Sobrevivir. Idealmente. En igualdad de condiciones. Que el oponente. Y llegar al punto. Que tú quieres. Que en este caso. Es tener tres bases. Y meterle la link. Con cero de Arconte. Fantástico. Entonces. Quizás. Probablemente. Eso cortó. Parte de tus recursos. Y en vez de hacer. 6 Void Rays. Quizás hagas 5. Para poder llegar. Al mismo tiempo. Con la carga. Y el más uno de ataque. Y los Arcontes. Y los Sealos. Y el Prisma. Y todas esas cosas. Que vas a necesitar. Quizás en algunas partidas. Te dé el gas. Para hacer un Observer. Y quizás. En otras. No te dé el gas. Porque vas a tener que hacer. No sé. Stalkers. U otro Void Rays. O vas a tener que apurar. Un Inmortal. Porque hay distintas circunstancias. A las que uno se puede enfrentar. ¿Me fijas? Y así es como. El plan. Si bien. En teoría. Suena como. La cosa maravillosa. Y estructurada. Y muy rígida. Y que nadie puede cambiar. En la práctica. Tu plan. Tiene que ser. Algo fluido. ¿Ok? Una cosa. Que. Tiene. Una forma base. Pero que puede modificarse. En base. A lo que estás. Viendo. A tu interacción. Con el rival. Por eso. Yo te hablaba. Del. 35. 35. 30. Ok. Pongámosle aquí. Un poco más. 35. No. 35. 35. Y 30. Asumir. Que eso es. 35. 35. Sé que no. No parece tanto. Pero digamos. 35. 35. 30. Ok. Cuando tú juegas una partida. Tú pones el. 35%. Ahora me entro la duda. Ya. 35%. Tu rival pone el otro 35%. Pero. Hay una zona de fricción. Que vamos a decir. Que es 30%. No lo sé exactamente. Igual depende de cada partida. Pero digamos que es un 30%. Entonces. Por ejemplo. Si yo soy Terran. Y veo un Protoss con Colossus. Si no tengo. Otra unidad. Que no sea Marine Marauder. Es como extraño. ¿Verdad? O sea. Voy a sacar vikingos. O tanques. O empezar mi transición a fantasmas. Pero es muy raro. Que un Terran. Se quede con Marine Marauder Medivac. Si ve que el Protoss. Está sacando Colossus. Tiene que haber. Tiene que haber aquí. Un ajuste. En base a lo que estoy viendo. Porque si yo llego. A 200. 200. Como Terran. Y el Protoss llega a 200. 200. Y él tiene 5 Colossus. Y yo no tengo nada. Que sea capaz de matar a esos Colossus. Voy a perder. Marine Marauder. No es la forma de matar Colossus. Ahora. Si estoy hablando de una Lean. Ahí la cosa cambia. Porque si el Protoss tiene un Colossus. Y yo llego con una masa gigante. De Marine Marauder. Da lo mismo. ¿Verdad? Pero eso es una Lean. Y estamos hablando de. Una partida estándar. Entre comillas. Maco. Entonces. Tú tienes que escrautear al rival. El rival te tiene que escrautear a ti. Y se genera esta dinámica. Donde tú. El Protoss pone Colossus. El Terran ve a los Colossus. Saca a vikingos. El Protoss ve a los vikingos. Y por lo tanto. Saca a High Templars. El Terran ve a los High Templars. Por lo tanto. Saca a Fantasmas. El Protoss ve a los Fantasmas. Por lo tanto. Saca a Disruptores. El Terran ve a los Disruptores. Por lo tanto. Saca a Liberators. El Protoss ve a los Liberators. Por lo tanto. Saca a Carriers. El Terran ve a los Carriers. Y ya tiene Battle Cruces en camino. Y eventualmente. Todo explota. ¿Verdad? No estoy. Si bien. Suena como Counters. No tiene por qué ser. Counter. ¿Ok? Es. Adaptarse. El High Templar. No es necesariamente. El Counter. De. Ponte tu Marine Marauder Medivac. ¿Ok? Es una buena opción. Pero no es necesariamente. El Counter. Y ponte tú. El Fantasma. No es el Counter. Del High Templar. Porque si el High Templar. Le tiene un Feedback. ¡Bum! Adiós Fantasma. Si el Fantasma. Le tiene un YMP al High Templar. Ok. Adiós High Templar. En términos de que se fue la. Energía. ¿El Tanque? ¿Puede ser muy bueno contra el Coloso? Sí. Pero. No es necesariamente. El Counter. Del Coloso. Los Vikingos. Ahora. Sí. Ya. Como la unidad. Que el único rol que tiene ahí. Es matar Colosos. Y si no. No hace nada. Entonces. Eso ya. Nada que hacer. Pero. La idea general. Que quiero que se queden. Es que. No. No busquen hacerle. Counter. A lo del. Otro. Sino que. Adáptense. Si tiene algo que vuela. Ten algo que pueda. Dispararle a lo que vuela. ¿Verdad? O sea. Si tiene Carly. Si yo tengo solamente Zerlings. What? ¿Qué está pasando ahí? Ok. Trata de usar lógica. Si hay inmortales. Masear Stalkers. No es tan buena idea. Contra alguien que tiene una masa de inmortales. Pero no por eso. Hay que dejar 100% de hacer Stalkers. O sea. Quizá. Él va a ser inmortales con Boy Roys. En ese caso. Ok. Hago Zealots. Para poder lidiar con los inmortales. Pero igual tengo que hacer Stalkers. Para poder lidiar con los Boy Roys. Bien. Adaptarse. No es lo mismo que hacer counters. Es un concepto medio paradójico. En el que todavía tengo que trabajar. Bueno. Bueno. Hasta aquí vamos bien. ¿Verdad? Hablamos al principio. De cómo uno puede ajustar. Su apertura. Para adaptarse. A la conducta agresiva del rival. A través de toda la partida. Esto puede suceder. Por eso les decía yo. El concepto del Protoss vs. Terran. De la Valle Robótica. Versus la Academia Fantasmas. Liberators. Disruptores. Etcétera. El Protoss vs. Terran. Es muy interesante. En ese sentido. Porque es el matchup. Que mejor ilustra. El concepto de adaptarse al rival. El Terran hace drops. ¿Qué hacen los Protoss? Ponen defensa estática. Ponen visión en el mapa. Ponen unidades en ciertas posiciones. En vez de poner todo el ejército junto. ¿Ok? El Terran. Dropea. Ve que el Protoss tiene esta estancia defensiva. ¿Qué hace el Terran? Usa ese tiempo. Transiciona. Saca mejoras. Saca fantasmas. O masas de tanque. O liberators. Se expande. El Protoss también se expande. Y así los dos van progresando. ¿Ok? No digo que todo Protoss vs. Terran sea así. Pero que esa es una dinámica saludable. En la que ambos jugadores. Están compitiendo entre ellos. Y las condiciones se dan. Para que los dos. Tengan capacidad de adaptación. ¿Bien? Cuando tú haces una lean. Tiras todo eso por la borda. Porque no hay. Una real capacidad de adaptación. Una vez que la lean está en juego. O sea es. O lo gano. O no gano. O sea. Tengo que tener una gran 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 ventaja. Dejar escogiendo. A mi oponente. O de lo contrario. Ya vale madres. Por eso el problema de la lean. Es que. Aquí tú pones. El 50%. Que es la lean. El oponente pone el 50%. Que es la defensa. Y. No hay interacción. En cambio. Si hay interacción. Mientras mejor seas tú. Que el rival. Mayor es tu probabilidad. De ganarle al rival. En cambio. Una lean. Es si te lo escautean. Probablemente va a fallar. Si no te lo escautean. O si no saben cómo defenderlo. Probablemente va a funcionar. Por eso. Los mejores jugadores. Los campeones. Tienden a jugar más partidas macro. Que no macro. Tienen que saber. Que es usual. Sí. Tienen que saberlo. Y es bueno para una serie. Para no ser predecible. Pero en general. Si tú los ves. El tema es que. Ponen ese 35%. Muy bien. Es muy raro. Que se equivoquen. En lo que ellos. Tienen que hacer. Y además. Tienden a ser mejores. Que sus rivales. En el 30%. Que es la interacción. O sea. Serral. Te va a escautear. Todo lo que estás haciendo. Va a responder. En forma adecuada. Con un droneo. Apropiado. A lo que estás haciendo. Pero también. Un ejército. Lo suficientemente grande. Para poder defender. En caso de que tú lo ataques. Y por eso. Serral. Tiene una tasa de victorias. Mucho mayor. Que otros Sergs. Que son un poquito más deficientes. En este 30%. Que es la interacción. Con el rival. Bueno. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Porque. Debí anotar mis ideas. En un Word. No se me ocurrió. Quizás haga una secuela de esto. Detallándome un poco más. Pero por ahora. Quedó bastante. Bastante bien. En resumen. Mira. Para lo que. Lo que te sirva. Para la práctica. Acuérdate. De que. Lo que tú tienes que hacer. Es primero tener tu plan. ¿Verdad? Tienes tu globito. Y. A medida que tú te vayas. Enfrentando. A distintos rivales. A distintas estrategias. A distintos estilos. Durante. Tu. Tiempo. Juegando Starcraft 2. Vas a tener que desarrollar. Mutaciones. Entre comillas. Distintas capacidades de adaptación. Para las distintas estrategias. Si te enfrentas a un ser que más sea muta. Si te enfrentas a un Terran que juega Mech. Si te enfrentas a un Protoss que más sea Carriers. Y si lo haces a dos bases. Versus si lo haces a tres. Etcétera. 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 Entonces. Al principio son adaptaciones bien simples. Y eventualmente se te va a formar algo así como un árbol. Ok. Donde ponte tú. Aquí está. El Protoss me hizo Carriers. Ok. Pero. ¿Cómo hizo Carriers? ¿Hizo Carriers? En cuatro bases. O hizo Carriers a una base. Y después dentro de esto. Ok. Carriers con qué. Carriers con. Carriers con High Templars. O Carriers con Colossus. Y ahí se te empiezan a unir distintas adaptaciones. Porque aquí ponte tú. High Templars. High Templars. ¿Cómo se reacciona High Templars? De tal y tal forma. ¿Cómo se reacciona High Templars con Carriers? Y vas uniendo hilitos. Se van formando nuevas conductas. Y así sucesivamente tú te vas completando como jugador. Yo diría que este approach es básicamente como todo progamer debería funcionar. Empiezan con las habilidades fundamentales. Y a partir de esto. Van estructurándose distintas respuestas. También creo yo que esta es una parte muy importante. De por qué los jugadores de más alto nivel tienen que tener Practice Partners. Por ejemplo la escena europea es muy buena en esto. De jugar entre ellos. Los coreanos también son muy buenos en ello. Porque así se exponen a distintos estilos. Y una vez que se exponen a algo. Ponte tú. Serra le puede decir a Laser que le haga la misma jugada diez veces. Y a través de eso se generan nuevas adaptaciones. Y esto genera que el juego se desarrolle. Y que el juego evolucione. Y por eso. Si bien la estructura fundamental va a ser la misma para el resto de la vida de StarCraft 2. Las variabilidades que uno puede encontrar en las partidas va a seguir siendo distinta. Un día van a ser más populares los oráculos. Un día más populares los fénixes. Etcétera. Y para mí no es. Ya que me fui la bola. No es un ciclo. No es como Ouroboros. No es como algo que se devuelve en sí mismo. Sino más bien es como una espiral. Que si bien tiende a pasar por el mismo axis. Este es el axis del oráculo. No es la misma forma en la que se hacía antes. O sea. Los oráculos que se usaban en Heart of the Swarm. Para asmasear oráculos. Ponte tú. Para ganar partidas. No es la misma forma en la que. Alguien como Nib actualmente. Va a sacar dos oráculos para harasear drones. Y también los va a usar para scautear. Y los va a usar para poner trampas. Y cada vez evoluciona más el uso de una unidad. Y el uso de distintas estrategias y composiciones. Y eso es algo de lo que me encanta del juego. Ok. El tutorial era la adaptación. Igual quise meter esta idea. Que estoy seguro que la he mencionado anteriormente. Este espiral me parece familiar. Si saben de qué video es. Pónganlo en los comentarios. Nos vemos. Cuídense. Que estén super. Saludillos. Saludillos. Saludillos.